Ibagué y el Tolima hoy le dijeron a Colombia, estamos listos. En la capital de la república fue el lanzamiento del mundial de patinaje que inicia el 6 de noviembre. Autoridades de la federación, comité olímpico y mandatarios de Ibagué y el Tolima dieron a conocer por qué la capital musical se va a lucir con la organización del mundial de velocidad que será la anfitriona de 45 países. La gente feliz, de verdad que feliz, al principio no creían mucho pero pues hoy ya estamos materializando y hoy es realidad el mundial de patinaje en Colombia, departamento del Tolima, ciudad musical Ibagué. Esto nos posiciona a nivel internacional, son más de 2.000 deportistas los que ya hoy tienen el 100% de ocupación hotelera en toda nuestra ciudad. Nuestra ciudad se va a posicionar también por supuesto para grandes certámenes porque esto nos abre las puertas porque hoy se construye el Coliseo Mayor, hoy construimos la pista de BMX. Durante el lanzamiento del mundial de patinaje avalado por la Federación Colombiana de Patinaje y el World Skate como supervisor de este certamen, dirigentes del INDRI y en deportes mandaron un mensaje claro acerca de lo que se veía como un sueño, ahora es una realidad. Cuando los ibaguereños y los tolimenses nos proponemos algo lo logramos, no ha sido fácil llegar, lo soñamos, hoy ver al alcalde y al gobernador unidos en este enorme propósito que algún día tuvimos como sueño a nuestra llegada en deportes, de convertir a la ciudad de Ibagué en la ciudad destino de deporte de Colombia y haber hecho tanto este año, llevar más de 15.000 personas en el primer semestre que se convertirán en más de 25.000 o 30.000 en este segundo semestre, es importante aportarle al desarrollo económico y social de la región. En cuanto a protocolos de bioseguridad, ya están listas 5.500 pruebas anti-COVID que van a garantizar la bioseguridad de los competidores y sus delegaciones, indicando que la primera ronda de pruebas se aplicará del 2 hasta el 13 de noviembre para garantizar el adecuado desarrollo de las actividades deportivas. 41 países ya confirmados, prácticamente tres continentes van a estar en la ciudad de Ibagué, nos confirman sobre la tarde otro continente para el cuarto y complacidos de que estos cumpleaños se vivan por medio del deporte. Mañana tenemos ya la inauguración de lo que serán las obras de urbanismo, unos escenarios que quedaron completamente abandonados, este era un cementerio completamente. El escenario deportivo contará con una tribuna de prensa para 50 periodistas. Se tendrá dispuesta una de las tres tribunas especiales del escenario para invitados especiales y las otras dos serán para el público que tendrá un aforo permitido del 80%. Yo sé que la parte social va a ser fundamental, la reactivación hotelera, la parte gastronómica, la parte de transporte, va a ser una reactivación ideal para todo lo que ha padecido nuestra ciudad en los últimos tiempos con la pandemia. Este será el mayor evento deportivo que haya tenido la ciudad en toda su historia, con lo cual se espera una reactivación económica de alto impacto internacional.